Continuamos con esta edición especial para conocer el estado en que se encuentra la industria de la construcción en comparación al año pasado y las tendencias en este año 2018. Iván Olivares conversó con tres empresarios representativos de la industria, los ingenieros Roberto Lacayo, Mario Celaya y Ricardo Meléndez, y esto fue lo que respondieron. Haciendo un balance del año 2017, incluyendo inversión privada e inversión pública, el año cerró positivo. Estimaciones que yo he hecho y comparto con algunos colegas es que crecimos aproximadamente un 5%, tomando en cuenta que veníamos de un año 2015 con mucho crecimiento, en 2015 crecimos como un 20-25%, en 2016 crecimos como un 10-12% aproximadamente, ya eran crecimientos altos, y cuando nos anclamos en dos años de crecimientos fuertes, seguir creciendo en ese ritmo no es tan simple. Desde el punto de vista de mercado, de sector, crecimos alrededor del 11%, 10.6% para ser exactos. Ese fue el crecimiento de préstamos hipotecarios colocados en familias nicaragüenses durante el 2017 versus el año 2016. ¿Qué significa esto? Que llevamos ya 7 años continuos desde el 2011 creciendo a doble dígito. O sea, mientras el país crece a un promedio de 4 o 5, la colocación de préstamos hipotecarios ha venido creciendo en 18%, 15% y el 2017 en 10.6%. Lo cual es positivo, si lo quieres ver. Es cierto que a un ritmo menor que en los años anteriores, pero siempre es doble que lo que crece el país. Llegamos el año pasado a 750 millones de dólares en la cartera hipotecaria. O sea, estamos dos años más y estamos en mil millones de dólares en cartera hipotecaria. El acumulado. El acumulado. Lo cual ya es importante. En el 2017 los proyectos del gobierno continuaron, ¿verdad? Sobre todo en infraestructura, lo que es carretera, bastantes proyectos de agua. Y en la parte de vivienda, pues, siguió su comportamiento. Pero en la parte de inversión privada también hubo una desaceleración, pues, del proyecto. Importante, pues, hay que analizar las causas. Como pintan las cifras, en 2018 deberíamos, por lo menos, mantenerlos a niveles del 2017 o crecer, tal vez, un 6-7% más. Porque vienen proyectos importantes de inversión pública. De hecho, la inversión pública en este momento está superando a la inversión privada. Sin embargo, hay planes ambiciosos de viviendas. Ahora que estamos hablando de viviendas de multiniveles. Hay varias plazas comerciales grandes. De hecho, nuestra empresa está trabajando en varios centros comerciales grandes. Estamos trabajando en centros de distribución para las empresas que están instaladas en la industria. Estamos hablando de algunas naves industriales. En Cadur, también, acuérdate que la reforma a la ley fue al final del año pasado. Yo diría que al final de este año vamos a ver nosotros ya el resultado de esa reforma a la ley. Lo importante es que la logramos sacar a tiempo. Porque efectivamente hay indicadores que indican un desaceleramiento de la construcción. Pero al sacarla a tiempo lo que hacemos es romper ese ciclo y tratar de revertirlo para que se suba otra vez. Estamos hablando de carreteras grandes. Hay por lo menos, arrancando en este momento, cinco o seis proyectos de carreteras grandes arriba de los 25 millones de dólares cada proyecto. Estamos hablando que en los próximos meses se van a necesitar nuevas carreteras. El FOMAP ha continuado su ritmo de trabajo normal. Y en general, esperamos también proyectos grandes y numerosos de agua y saneamiento, que es la cartera que maneja NACAL, que sin duda va a incidir en el sector. Nosotros vemos con buenos ojos la inversión que se está haciendo, sobre todo en lo que es infraestructura de carreteras y lo que es infraestructura de agua y agua tratada. Se están haciendo varias obras. Es un programa del PISACH y nosotros hemos participado recientemente en la construcción del sistema de agua potable de San Carlos. Por el lado del MIESA vienen por lo menos tres hospitales este año. Viene el hospital de Sinandega, que ya en los próximos días va a arrancar. El hospital de León, que se va a licitar nuevamente a mediados de este año. Y posiblemente un hospital en Bilwi, que el año pasado se licitó, pero no hubo convocatoria a propiedad, no hubo participantes. Este año lo están reformulando para presentarlo nuevamente. Y un hospital de Nueva Guinea, que viene con impresión de Japón, es una donación de Japón, se licitó el año pasado, pero los precios de los conductores anduvieron muy altos. Se tiene que dar en el país una confianza, sobre todo en la seguridad jurídica de la propiedad, porque hay muchos inversionistas que estarían dispuestos a invertir, pero a veces tienen algún temor por el asunto de la seguridad jurídica de la propiedad. Nosotros, como constructores privados, le hemos sugerido al gobierno nuestra colaboración para que el sector se reactive y no caiga en este año, que lo vemos con un arranque un poco lento. Y le ofrecimos nuestra colaboración y hacer algunos esquemas para que atraer al inversionista privado y que la construcción mantenga un ritmo, si no igual a los años anteriores, que fue muy bueno, que no haya otra desaceleración. Ustedes saben que el inversionista quiere seguridad en todos los aspectos, y Nicaragua no es el único país que necesita inversión. Entonces, estamos compitiendo con mucha gente de otros lugares. Lógicamente, Nicaragua está muy atractiva, sobre todo en la parte turística, está muy atractiva. Porque puede atraer bastantes inversiones, pero sí, esa seguridad jurídica es importante de la propiedad. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana. Y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!